¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa La Entrevista, esto a través de la página del Plátano Rosado, y bueno, por supuesto, los invito a que nos sigan a través de las redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, como El Plátano Rosado. Y bueno, esta tarde estamos de mantener largos. Esta cantante es originaria de Querétaro, se coronó como la ganadora de la edición 2012 de La Voz México, y este año se encuentra celebrando 30 años de carrera artística. Recibimos a la guapa y talentosa Luz María. Hola, Luz María, ¿cómo estás? ¡Bravo! Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta, muy agradecida por este enlace, por esta invitación, y muchas gracias por apoyar a las mujeres del regional, porque ya vi que ahí estamos todas las mujeres siendo entrevistadas por tu programa. Oye, muchísimas gracias, pero ¿fuiste más difícil que el presidente de México localizarte? No, ¿sabes cuál es el problema? Que de verdad no sé manejar muy, muy bien al 100% las redes sociales, y no había visto yo el mensaje que me habían mandado por Instagram. Sí me había mencionado mi Dianita Reyes, y le dije que sí, nada más no sé qué pasaría por ahí. Me mandó los contactos, pero anduve un poquito ocupada, pero ya estamos aquí. Lo importante es que ya estamos aquí, por fin se nos hizo. No te preocupes. Bueno, platícame cómo estás viviendo esta cuarentena, Luz María. Ay, fíjate que pues encerrada, no al 100%, porque pues tengo que salir por víveres y hacer la comida, y ciertas cosas aquí en Querétaro, en mi casa, tu casa, ya ha estado un poquito de más movimiento, ya podemos salir un poquito más a alguna placita, porque estuvimos total en cuarentena aquí en Querétaro, todos los negocios cerrados, no podíamos comprar ropa, no podíamos comprar nada. O sea, lo único que estaba abierto era para medicamentos y víveres. Por mercado. Entonces, ya ahorita pudimos salir, porque ya los peques ya no traían ahí zapatos, ya los calzoncitos andaban rotitos, entonces sí, sí fue muy complicado. Pero bueno, esperemos en Dios que ya pronto se normalice esto. Pero pues bien, gracias a Dios, lo principal es que estamos con salud todos aquí en casa. Bueno, sé que, bueno, ¿qué proyectos tienes en este año? Si pudiéramos hablar de proyectos, o ¿qué proyectos quedaron en pausa de los que ya estabas realizando? Fíjate que en cuestión de proyectos, estábamos, el año pasado lanzamos el álbum, ni Dios lo quiera, el cual teníamos planeado iniciar grabación con el quinto disco, que ya sería mi quinto material. Este año, y por cuestiones de todo esto, pues no se pudo, también teníamos gira, precisamente por la festejación, como dicen, de los 30 años de carrera musical. Entonces teníamos planeadas algunas fechas en diferentes estados de la república, los cuales también se pospusieron, pues ahorita es retomar lo mismo que tenemos, seguir trabajando, porque pues ahora sí que tenemos que seguir generando, ¿no? Para la papa aquí en la casa, y en cuestión de discos, eso sí, no sabría decirte si se vaya a concretar este año o hasta el próximo. Pero yo sigo metiéndome al estudio, grabando, a veces me meto mucho con mis fans, con mis seguidores a través de las redes sociales, donde me piden a veces que cante algún cover, y pues me meto al estudio, y lo grabo, y lo comparto ahí en las redes sociales para todos mis seguidores. Bueno, he visto que, bueno, como comentabas ahorita, ya llevas cuatro producciones, la de Mi Dios lo quiera y esa soy yo, Lágrimas y Lluvia, que precisamente por este disco estuviste nominada al premio Grammy Latino por Mejor Álbum de Música Banda, y bueno, el último Luz María. Así que, ¿qué puedes hablarnos acerca, perdón, el primero fue Luz María, ¿qué pudiéramos platicar acerca de estos discos y haber sido nominada a un Latin Grammy? Fíjate que es una emoción muy grande, porque pues la música la traigo en las venas por mi madre. Empecé muy chiquitita, empecé a trabajar a los seis años aquí en Querétaro, para ganarme la vida, para ayudar a mi mamá. Venimos de una familia muy grande, éramos nueve hermanos, y yo era la penúltima. Entonces, éramos dos mujeres, siete hombres, y pues Diosito me regaló ese talento que es la voz, y empecé bien chiquitita a trabajar, a cantar, y la verdad es que ya por gusto, por gusto propio, yo me imagino que por ahí de los 15 años, que ya era aprenderme las canciones que a mí me gustaban, aprender a tocar guitarras, a cantar con mariachi, con orteño, con música versátil, porque pues yo manejo todos los géneros, así inicié, canto desde balada hasta salsa, cumbia, reggaetón, a cantar de todo. Bueno, de reggaetón, pero pues si se diera la oportunidad y me sale bien, con gusto lo haríamos, el chiste es de que salga bien, porque si no, no se siente uno cómodo a veces en ese, en el género, pues ni para qué edad. Correcto, bueno, no quiero que la gente saque edades, pero sé que comenzaste a la edad de seis años, como ahorita tú comentabas, a cantar en los camiones, y de alguna manera ganarte la vida. Ha sido difícil, ha sido difícil para ti como artista, porque en ocasiones, ya lo hemos platicado con otros artistas, a lo mejor no todos han sido la misma situación, pero para algunos ha sido difícil la vida, ha sido difícil el comenzar. ¿Qué tan difícil ha sido para ti? Sí, claro, ha sido difícil y sigue siendo difícil, porque realmente la gente tiene una idea errónea cuando a veces uno da ese brinquito, ¿no?, de yo andar en los camiones, en los mercados, a pasar a la televisión, a ser famosa. Piensa que porque ya ganaste un concurso, en mi caso, ¿no?, que fue el reality de La Voz. Piensa que porque gané La Voz México, pues ya me hice millonaria, y me hice con mucho dinero y mucho trabajo, y la verdad es que no es un escaloncito en esta carrera tan difícil, pero tan difícil porque, bueno, y sobre todo más en las mujeres. Por eso fue que nació el proyecto y el movimiento que Diana Reyes lidera, que es Mujeres del Regional, porque realmente batallamos un poquito más que los hombres para tener fechas, para que nos incluyan en los carteles de los palenques, de las ferias. Entonces ha sido muy difícil, y fue y sigue siendo muy difícil. Yo no me quejo de mi vida porque jamás tuve, sí vengo de una familia de escasos recursos, pero nunca nos faltó un plato de comida. No soy de las personas de hablar desde que fui sufrida y fui esto. Pues no, la verdad es que no. Me hubiera gustado, digo, no, no es que me hubiera gustado, no me arrepiento de mi vida, pero realmente yo ahorita que veo y que ya tengo mis hijos, pues me imagino cómo andaba yo a los seis años, y yo pues no, no me gustó pues que mis hijos anduvieran así a esa edad. A los ocho años yo andaba solita en el centro de Querétaro cantando. Había veces que llegaba hasta las doce, una de la mañana, a mi casa con ocho años por ir a trabajar. Entonces, este, gracias a Dios, Diosito siempre me cuidó y llegaba sana y salva a mi casa. Pero pues ni modo, fue la vida que nos tocó, y sí le batallamos en ese aspecto, pero de ser una niña infeliz o no tener ni para comer a veces, pues no. La verdad es que mínimo unos, unos, un platito de frijoles, un día sí, un día no, pero comíamos. Y ahorita pues sigue siendo lo mismo, sigue siendo lo mismo. Luchamos día a día por sacar mínimo los alimentos, ¿no? Y con todo esto que se vino de la pandemia, pues peor tantito. Ha sido muy difícil. Creo que nosotros los músicos, los artistas, fuimos los primeros en parar el trabajo y vamos a ser los últimos en retomarlo, por lo que conlleva que tenemos, que juntamos gente, pues a raíz de los, de los conciertos. Entonces, ha sido un batallar toda la vida en cuestión de trabajo, de luchar. Y después de la voz, pues obviamente fue una experiencia muy, muy bonita, pero pues no así como la gente piensa o como también yo pensaba, porque erróneamente también lo llegué a pensar. Dije, pues ya gané y ya, ya la libré. Y la verdad es que no. Esto es una carrera de resistencia. Luz María, bueno, hemos de recordar, tú participaste y ganaste la segunda temporada, lo que fue la segunda edición de La Voz México. En esa ocasión, tu coach era Jenny Rivera. Y justo en esa temporada, no sé si semanas antes, días antes, es que sucede este accidente donde, donde ella pierde la vida. Me gustaría que a lo mejor me platicaras cómo fue tu experiencia de haber participado con ella. Antes de que, de que me comentes, he tenido la oportunidad de platicar con otras personas que han estado en La Voz México. Ellos me comentaban, no, no al aire, otras personas y no las chicas de ahorita, me comentaban que regularmente con los coach casi no tenían mucha convivencia, que únicamente eran los días que grababan y que tenían otras personas que asignaban para realizar todo el ejercicio vocal y toda la semana. Lo poco que tú pudiste tener o convivir con Jenny Rivera, ¿qué experiencia te dejó el haber trabajado con ella? Fíjate, Jenny, que eso que mencionas, yo también lo he comentado, no de mi generación, de mi edición, pues, de la segunda edición de La Voz, sino de otras, de la primera. He tenido la oportunidad de conocer otros participantes, ex participantes de La Voz Médico. Y lo mismo me platicaba lo que dices tú. Y entonces confirmo que creo que fuimos afortunados nosotros en la temporada dos, porque, digo, y en el equipo de Jenny, es totalmente cierto, teníamos unos vocal coach porque, pues, obviamente los artistas no podían estar toda la semana ahí por los compromisos que tienen. Obviamente, pues, en mi temporada estuvo Miguel Bosé, Beto Cuevas, Paulina Rubio y Jenny Rivera. Entonces, sí, realmente yo lo sé. Y cuando estuvimos en La Voz de varios compañeros, por decir de Miguel Bosé, igual los veía, creo que una o dos veces a la semana, nada más el día que se grababa el reality y el día del programa, pues, el domingo. Jenny, había veces que también teníamos dos días con ella, pero había veces que si ella tenía tiempo, ella nos iba a ver toda la semana. Jenny estuvo muy, muy metida en su papel de coach con nosotros. O sea, siempre nos ayudó. Teníamos, obviamente, un vocal coach con el que trabajábamos toda la semana, los ejercicios, la vocalización, nada más para que el día que llegara Jenny nos dijera, a ver, pues, vamos a repasar y vamos a ver. No era de, Jenny no era así como, a ver, vente, pues, ya vamos a grabar el reality y nada más ahí te doy los consejos en frente de la cámara y ya. No, ella era, antes de grabar necesito ver cómo la sacaste. Por si te tengo que mejorar algo, pues, que salga bien en la cápsula, ¿no? Entonces, realmente, corrimos con mucha suerte, tuvimos una gran coach en lo personal, una persona a la que yo quise y conocí como artista, como ser humano, como mujer, y que me apoyó muchísimo. Me quedé con muchas experiencias durante la voz, que fue muy poquito tiempo, a final de cuentas, porque estuvimos casi como tres meses viéndonos, nada más, pero fue suficiente para saber el mujerón que tenía yo a mi lado y de lo que le aprendí muchísimo. De alguna manera, bueno, todos en aquel momento, yo recuerdo de que todos decían, no, pues, ella pudiera ser la nueva Jenny Rivera y se comentó en los medios de comunicación. ¿Te gustaba esa comparación que te hacían o no? No, es un honor siempre que te comparen con alguien extraordinario, siempre. ¿A quién le va a parecer que te comparen con alguien que no las da, entonces, para mí era un honor, realmente fue una controversia media rarita y media feita durante la final de la voz, la verdad, porque Jenny Rivera murió una semana antes de la final, precisamente el domingo que se iba a celebrar la semifinal, ella partió, se canceló la semifinal, se hizo un homenaje ahí en la voz para Jenny, y el siguiente domingo se hizo junto la semifinal y final, pues, se extendió el programa creo que una hora más. Hubo mucho ataque hacia mi persona, perdón, donde, pues, obviamente, la misma gente que de repente llegaba, pues, no falta, ¿no? En la vida del señor dicen que hay de todo, gente que te apoya, gente que no te apoya, gente que nada más fue para chingar, perdón por la palabra. Tú puedes hablar aquí lo que quieras, tú siéntate en casa. Entonces, yo creo que era la gente que chingaba nada más, porque era poner comentarios de que, pues, te estás colgando de la muerte de Jenny, ganaste porque se murió Jenny, esto porque Jenny, tú no sirves, tú no cantas, tú. O sea, hubo muchos comentarios feos que quieres ocupar precisamente ese comentario, quieres ocupar el lugar de Jenny. Yo era una inexperta porque, pues, era mi primer reality y todo esto. Yo toda la vida fue trabajar en los mercados y en los camiones donde estaba yo acostumbrada a que toda la gente, qué bonito cantas, qué bonito cantas. Y de repente que llegue alguien y te insulte y te diga, la verdad es que entré en depresión, entré en depresión, me afectó muchísimo, hasta que dije, ya estuvo, ya estuvo, ya se aguantó. Y a final de cuentas, quien da poder a esos comentarios, pues, es uno mismo cuando se los toma muy a pecho. Yo decidí ignorar los comentarios. Cuando fueran constructivos, tomarlos. Si fueran destructivos, desecharlos. Y la verdad es que me halagaba mucho que a mí me, en buena onda, me compararan o me dijeran, es que, híjole, tú vas a ser la nueva Jenny. Realmente una nueva Jenny jamás va a haber. Ni una nueva Jenny, ni una nueva Selena, ni una nueva Celia Cruz. Pues, nadie ocupa el lugar de nadie. Bendito Dios, Diosito me regaló un gran talento, una muy bonita voz, porque ahora me la reconozco, porque a veces ni yo misma me reconocía que tenía bonita voz, pero ya me lo reconozco. Sé que tengo buena voz porque Diosito me la regaló. Y sé porque la gente le gusta y la gente va y paga por una entrada para escucharme. Entonces, es un halago de repente que me digan, híjole, es que, o cantas similar a Jenny o eso. Es un halago cuando te lo hacen de buena fe. Pero siempre lo digo, o sea, Jenny solamente una. Luz María también, solamente una. Bueno, y también te invitaron a participar en Jenny Vive en la edición 2003 y 2015, si mal no estoy. Sí, fíjate que precisamente el primer año de aniversario luctuoso de Jenny me hace una llamada a Juan Rivera directamente a mi celular, que a mí me sorprendió porque dije, ay, ¿de dónde sacó mi teléfono? Pues, obviamente, se comunicó con la disquera. Le pasaron mi número. Él quería hablar personalmente conmigo y me hizo la invitación. Él y su hija Jackie, que tuve la oportunidad de hablar también por teléfono. Y me hablan y me dicen, Luz María, estamos organizando, pues, ahora sí que un evento para recordar a mi hermana por su primer aniversario luctuoso. Y, pues, obviamente, nos encantaría que estuvieras presente, que nos acompañaras, que cantaras en el concierto, porque fuiste la última persona con la que mi hermana trabajó y la última persona que ella apoyó. Entonces, queremos que estés. Y fue la invitación que nos presentamos en la Arena Monterrey el día 9 de diciembre del 2013. Y en el 2015 fue en julio que se estaría festejando el cumpleaños de Jenny, que también me hicieron la invitación. Pero eso fue allá en Long Beach. Bueno, sé que la proyección que te dio La Voz México, sin duda, fue bastante. Así es. Pero ha sido tan difícil mantenerte vigente todos estos años. Mucho, 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 porque cuesta, cuesta, desafortunadamente. Ahorita, benditas redes sociales, benditas redes sociales, que solamente nos cuesta el internet que uno paga. Pero realmente ha sido muy difícil, porque ese es otro de los temas que la gente no sabe. La gente, a mí me llegaban a decir mis conocidos, amigos y todo, oye, te escuché en la radio, no manches, estás ganando un buen de dinero. Y yo digo que, este, no, al contrario, desafortunadamente pago para que suene mi canción en la radio. Entonces, la gente creía que porque salías en algún programa, pues ya te pagaban y ya estabas recibiendo mucho dinero. Entonces, ha sido muy difícil. No me estás ganando, oye. Sí, claro, claro. Por eso digo, benditas redes sociales que nos han apoyado muchísimo, la verdad. Ha sido complicado mantenernos, sobre todo por lo que te comento, que pues obviamente es inversión. Una inversión que de repente se va para abajo cuando eres mujer. Vuelvo a reiterarlo, porque doy mi opinión personal. Ese es el problema que hoy he tenido. Siempre lo comento. Soy queretana, 100%. Radico aquí en Querétaro. Mi gente, cuando yo hago eventos aquí, sin dudarlo, va y paga una entrada por mí. Sin embargo, aquí tenemos recintos como un auditorio. Tenemos una plaza de toros. Y tenemos la Feria Ganadera de Querétaro, donde desafortunadamente pues no somos requeridos a veces. O sea, no nos toman en cuenta. Yo platicaba con los medios que he tenido ahorita oportunidad de estar en entrevista. Que no me voy lejos, hasta donde llega, donde no hay el apoyo para mujeres. Que aquí en Querétaro, nuestra Feria de Querétaro, que está hermosa, que por cierto los invitamos cuando se realice. Esperemos este año, no sé, con todo este relajo, es en el mes de diciembre, no sabemos si vaya a haber. Pero el próximo año los esperamos por acá. Está muy bonita nuestra Feria. Tenemos, no es por presumir mi estado, pero la gente de Querétaro es muy amable, muy cálida. Y los invitamos acá a Querétaro. Pero desafortunadamente a veces los empresarios no nos toman en cuenta. La Feria de Querétaro, la última mujer, si no mal recuerdo, del género regional mexicano que se presentó aquí en la Feria, fue Jenny. Y Jenny se fue hace ocho años. Entonces, siempre es hombre, siempre es hombre, siempre son bandas, siempre son solistas los que se presentan en el Teatro del Pueblo. Entonces, sí, debería de haber un poquito más de apoyo para el talento femenino. Porque sí, habemos mujeres que cantamos bonito. Luz María, en algún momento, bueno, quiero pensar que te ha tocado presentarte. Y a lo mejor participaron de, hay ciertas agrupaciones de renombre. ¿En algún momento te has sentido, no sé si ofendida o te han hecho menos estas agrupaciones que tú lo hayas vivido? No, fíjate que no. He tenido la fortuna de conocer personas muy amables, artistas muy, muy amables. Tuve una colaboración con el grupo Cañaveral, el cual estuvimos en su disco con el tema Sola con mi Soledad. Y que me trataron de lujo, este Mir Pagón es un amor de persona que siempre estuvo al pendiente de mí. Y Luzma, muchas gracias por aceptar esta colaboración para con nosotros. Tuvimos una colaboración también con la Sonora Dinamita, que estuve en el disco con Si Vos Te Vas. Y también, igual, o sea, ahí sí, para que veas, no hubo tanto trato porque no recuerdo cuál fue la dinámica bien, pero yo nada más me invitaron a través de la disquera y me mandaron el tema. Obviamente yo ya me lo sabía porque te comentaba que fui integrante, cantante, voz de un grupo versátil y pues ahí cantábamos de todo, cumbia, salsa. Entonces esa canción, pues siempre yo la cantaba en mis eventos que yo tenía. Entonces me la sabían y me la mandaron. Nada más entré al estudio y llegamos a grabar el video, conocí a los chicos y nos presentaron y nos saludamos y todo. Pero no hubo mucho trato, pero fue increíble la vibra. Tú sabes que Lolo se siente a veces, aunque no trates tanto a una persona, Lolo se siente la vibra y fue una vibra muy bonita, porque aparte estuvieron grandes artistas también en ese disco con la Sonora Dinamita. Entonces ha sido increíble las colaboraciones que he tenido y pues no me ha tocado mala experiencia con ninguna artista ni nada. El homenaje también que hiciste a Pedro Infante. Así es, el homenaje. Esa canción he de decir que me encantó. No volveré, te lo juro, por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, no volveré. A mí también me encantó. Si te quedó. Fue una travesía. Ay, si te contara la anécdota de esa vez. A ver, pláticamente. La Ciudad de México me queda muy cerquita a mí, porque estoy a dos horas. De aquí a México. Ya atravesando México son como cinco o seis horas. Porque es un caos. Es un caos la Ciudad de México. Pero ese día, igual fue por medio de la disquera y todo, estuvimos ahí, tuve oportunidad de conocer también al Coyote, si no mal recuerdo que también estuve en ese homenaje, a Alicia Villarreal. Ese día llegué yo a la Ciudad de México, de aquí de Querétaro hacia allá, y llegué al hotel y ya iba rumbo a Televisa, porque ahí fue donde se grabó, se grabaron los videos. Y antes de eso, o sea, iba yo así como que bajando del hotel y sabes que azoto, que azoto, me fracturé el pie, entonces, es como, es un esguince, no me lo fracturé, o sea, fue un esguince, pero sí, pues andaba así como que en la torre. Entonces, pues, este, llamo, oye, pues voy un poquito retrasada, este, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, pues es que me pasó esto, pero ya voy para allá. ¿Cómo crees? No, sí, pero ya voy para allá. O sea, afortunadamente usé un vestido largo que llevaba, este, para ese video, si no, yo creo que se me hubiera visto el piezote de elefante ahí, porque se me hinchó increíble. Entonces, así grabé, me dice el presidente de mi compañía, de Universal, me dice, no, Luz María, si quieres, este, este, cancelamos esto, no puedes estar así con el pie. No, 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 sin problema. O sea, yo lo podía mover. Y ni se ve. No se nota en el video. No se ve en el video. No, no se ve, porque sí caminé un poquito y lo hice lento, pero por dentro me estaba doliendo, como no tienes idea. Pero me, me aguanté como las machas queretanas. Bueno, ¿cuántos hijos tienes, Luz María? Tengo cuatro hijos y dos nietos. Tengo cuatro. Mandé, soy abuelita, soy abuelita, abuelita joven. Oye, es bueno, ¿sabía o leí que a tu hija Carla le gustaba también cantar? ¿Algún otro de tus hijos les gusta también la música o no? Fíjate que a todos mis hijos les gusta cantar, pero les da mucha pena, al igual que a mi hija. Tengo, tengo, tengo solamente una niña y tres varones y los varones, el segundo varón es el que, es el que canta y canta muy bonito, pero no lo hago cantar porque le da mucha pena. Yo lo dejo ser y aquí se la pasa en la casa cantando, pero cuando le decimos así como en alguna reunión, no, oye, canta otra canción, no quiere, pero sí les gusta. Bueno, platícame de este movimiento, que bueno, ya hemos platicado con otras chicas que encabeza a Diana Reyes, mujeres de regional. Ay, sí, fíjate que yo encantadísima tuve precisamente en el homenaje a Jenny en la Arena Monterrey, tuve la oportunidad de conocer a Diana Reyes, ahí fue donde la conocí, un ser humano increíble, una artistota, como no tienes idea, porque es muy bien sabido que dicen que las mujeres, ni juntas, ni difuntas, que piensan que nos envidiamos, este, habrá una que otra que sí, pero no, otras no, no, otras no, las que estamos seguras de lo que tenemos, no, al contrario, a mí me da mucho gusto estar en este movimiento y apoyar a otras mujeres porque, siempre lo he dicho, no hay mayor competencia que uno mismo, para mí no hay ninguna mujer que me dé competencia porque cada quien tiene su talento, cada quien tiene su público y cada quien tiene su estilo, sobre todo, este, entonces no, no, no hay envidias, no hay nada y el día que a mí me contactó Diana para invitarme a este bonito movimiento, obviamente que le dije que sí, no podía decirle que no porque yo encantada de que, pues, me apoyara un artista como Diana, este, con tantos años de trayectoria, dije, por supuesto, claro que sí, de ahí fui conociendo a las demás mujeres y esto ha sido como una bolita de nieve que ha crecido y que ha crecido ya dos años con este movimiento que cada miércoles, pues, compartimos la música de una mujer, ¿no? Entonces, ha sido padrísimo, nos hemos llevado muy bien. Luz Mariano, no sé si te quiero poner en problemas, no quiero mencionar nombres, pero nada más te voy a preguntar, ¿qué opinas tú de las mujeres que de alguna manera no tienen talento y venden más físico que talento en el escenario? Porque de alguna manera, quieras o no quieras, son competencia. Sí, claro. Pero prácticamente lo que sobresale de ellas es su físico y no el talento. Sí, digo, no es para echarles a las personas que... Y mencionar nombres, nomás tu punto de vista. No, no es echarle a ellas, sino a veces el mismo problema, somos las demás personas que estamos detrás, ¿no? Porque en este caso yo soy una persona que apoya, mientras quiera salir adelante, a veces no todas las personas hacemos bien las cosas. Entonces, a veces nos aferramos para hacer lo que nos gusta, ¿no? Entonces, muchas de esas artistas lo hacen porque les gusta y sin importar el qué dirán y si a ellos les gusta, si yo también no tuviera la voz que tengo, pero me gusta cantar, lo haría, ¿por qué no? Porque es algo que a mí me llena. Entonces, como bien lo dices, es competencia, pero pues ese más bien el llamado es para los empresarios. Si las contratan a esas personas, pues que también las contraten a las que cantamos bonita, ¿no? Bueno, ah, suele pasar, suele pasar. Bueno, mira, ¿qué te parece si vamos a leer parte de los comentarios de la gente que está conectada en redes sociales? Aguántame tantito porque hay bastantes mensajes. Venga. Ok, bueno, mira, voy a leer de los mensajes. Dice Irvin Martínez, dice, te amo, mi reina. Aquí estamos ya. Ay, tan bella, mi reina. Y luego. Irvin Martínez, saluditos hasta Ciudad Juárez. Vecina de Alado. Ah, bueno. Y la vecina de Alado, un besote, mi reina, también. Ahí por siempre la ponen. Saludos a mi voz extraordinaria. Gracias. Guido FC dice que cante maquillaje, porfa. Eso, claro que sí. Ah, déjame ver de los mensajes. Bueno, otro de los saludos. Mira, Ramona Rubio, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, a la familia Mata Rubio. Saludos a la familia Mata Rubio. Rocío Ángel dice, saludos desde Aguascalientes. Ándale. ¡Viva Aguascalientes! Verónica Cervantes, Gardea, dice, te queremos, Luzma, eres tremendo. Ay, un besote, mi verito, hasta Ciudad Juárez, por allá. Tiene muchos seguidores de Juárez. Sí. Soy originario de Juárez, déjame comentar. Ah, sí, mira. Qué padre, la gente de allá. Ah, qué bueno. Juditsi Iroguen dice, saludos, Luz, de Guadalajara. Saludos. Robert Rivera, te quiero muchos besitos. Un besote, mi Robert, también. Juan Soltero dice, te amamos, mi reina. Ándale, tienes bastantes, bastantes seguidores. Bastantes, bastantes seguidores. Bueno, pues, la gente está pidiendo que cantes, Luz María. Claro. ¿Cuál cantamos primero? Pues bueno, pidió la de maquillaje. Va que va. No venía preparada, pero bueno. Pero. Si me hiciste llorar. No hay nada que el maquillaje pueda arreglar. Por favor, ya no me digas nada más. Sabes que tengo el pecho fuerte. Pero si sigues gritando de frente, me vas a doblar. Empieces con perdones. Ni me digas que eres víctima de tus errores. Sé que hoy no va a arreglar nada un ramo de flores. No desperdicies más tu tiempo inventando explicaciones. Ya lárgate. Ya lárgate. No intereses con un poder inarreglable. Y hace tiempo me cansé de perdonarte. De creer. De creer que cada historia inventaste. Ya déjame. Ya me rompiste el corazón. Ahora que quieres. Tú tenías todo mi amor y ahora no pierdes. Yo te amé y fallaste. Y aunque me juraste hacerme feliz. No lo lograste. No. ¡Guau! Bueno, ya que estamos en complacencias, ¿qué te parece si la de Ya te olvidé? Va. Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme, convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a robarte y a pedirte de saber. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. Y ahora ya te olvidé. ¡Guau! No cabe duda que talento hay. Muchas gracias. Bueno, Luz María, la gente que te quiera seguir a través de las redes sociales, ¿dónde te puede seguir? Me pueden encontrar en Facebook como Luz María Ramírez. En Instagram estoy como Luz María Ramírez Oficial. Y en Twitter estoy como Luz Music. Así que Luz María Music, perdón. ¿Perdón? ¿TikTok no te ha llamado la atención? Sí, es que yo creo que esta cuarentena aquí no descargó TikTok. En TikTok casi no subo. ¿Tú no? Bueno, a mí sí me llamó un poquito la atención. Me gusta mucho verlos. La verdad es que sí abrí cuenta. Casi no subo videos. Tengo yo creo que como cuatro videítos ahí. Pero sí, síganme. Síganme ahí en TikTok también a ver qué subimos. Si subimos de seguidores, subimos más videítos. Estoy como Luz María 8304. Híjole, dijiste la edad. No me da pena decirlo, amigo. Tengo unos bien cumplidos 37 años. Oh, qué bien, qué bien. Una abuelita joven. Sé que me veo como de 20, pero tengo... Yo por eso no quería que sacara en la edad. Dijiste, empezaste a los seis años tu carrera. Estás celebrando 30 años de carrera. Dije, bueno, por ahí vamos. Por eso dije que no saquen, que no saquen la edad. Sí, sí, sí. Tengo 37 años. Bien vividos. Y no me avergonzo de mi edad. Al contrario, quiero disfrutar mucho mi etapa. Soy de las personas que sí me llama mucho la atención que me digan abuelita. Yo recuerdo que a mis abuelitas yo les decía mamá Moni o mamá María. No, a mí no quiero que me digan mamá Luz. A mí dime abuelita, porque soy tu abuelita, no soy tu mamá. Soy tu abuelita. Entonces, a mí sí me gusta mucho disfrutar cada etapa de mi vida. No, pues muchísimas, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, pues agradecer la oportunidad de poderte entrevistar, de poderte entrevistar y esperamos que todo este proyecto o este movimiento que tienen con las mujeres del regional regional sea de maravilla y que todas las chicas sigan uniendo más chicas y entre ustedes se sigan apoyando de la mejor manera. Sí, caray. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Joni. Gracias a la página del Plátano Rosado por apoyarnos, por darnos este espacio y obviamente que sigan apoyando a todas las mujeres del regional, a todos los artistas. La música es universal. No, este, mucha gente nos preguntaba que si el movimiento de mujeres del regional era contra los hombres. La verdad es que no, al contrario, tenemos muchos amigos, este, cantantes hombres, simplemente quisimos hacer este movimiento para apoyar más a las mujeres, pero sin menospreciar el trabajo de nuestros compañeros, porque a final de cuentas, este, hay muchísimo talento en el, en el, en el ámbito masculino. Entonces, muchas gracias por todo el apoyo que nos están dando todas las mujeres. No, pues muchísimas gracias, Luz María. Nada más te, te pido que no te desconectes. Aguántame tantito, déjame terminar el enlace. Nada más para platicar contigo. Va que va. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Chau.